Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy simplemente os voy a ofrecer, a indicar, a señalar una serie de ofertas que os pueden interesar. Como bien veis estamos en el Black Friday, un Black Friday que le caen ya un par de días, hoy es el día 25 que estoy haciendo esto y hasta el 27 de noviembre vais a tener unas ofertas sobre ofertas. Si le clicáis abajo en la descripción os va a llevar concretamente aquí, 4 días de precios encantados, donde son el 24-27, este gaming tiene las mejores ofertas de Black Friday para ti, echa un vistazo, los juegos que hay aquí abajo, los juegos de PC, más top de los géneros, tenéis un poquito de todo. Entonces lo que vosotros tenéis aquí son las ofertas de Black Friday, donde no son solamente para PC, si veis aquí, pues lo que pasa es que aquí, veis aquí donde va aquí, que os pongo, esa es la plataforma, es decir, esto es para la plataforma de PC de Aplay, para Steam, el Windows, yo que sé, tenéis ahí varias ofertas, tenéis aquí para, esto es para la tienda de Microsoft, creo, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí, ah no, para PC Other, no sé muy bien para qué es esto, la verdad, para qué plataforma es ese, pero bueno, aquí tenéis uno para Xbox también, para, tenéis de Nintendo, tenéis DLCs, tenéis juegos tal cual, vale, entonces bueno, aquí tenéis más, entonces bueno, echar un vistazo, porque la verdad es que hay juegazos, o sea, mira, para la plataforma de Rockstar tenéis el Red Dead Redemption 2, es un juegazo a menos de 15€, es un juegazo brutal. Vale, para GOG, bueno, el Cyberpunk, que dicen que desde que salió la nueva actualización está muy bien, la verdad les pide un par Steam, entonces bueno, echarle un vistacín, eh, porque hay cosas aquí que, bueno, que os pueden interesar, hay juegos a lo mejor que, que os gustaba y tal. Luego al mismo tiempo, según vaya pasando el tiempo, ahora mismo, al momento en que estoy haciendo yo este vídeo, pues dentro de 11 horas se va a desbloquear, eh, más ofertas. Entonces claro, pues, pues, o si ha salido aquí un juego que os interese comprarlo, y si no ha salido todavía un juego que os interese, pues, eh, esperaros aquí. Los juegos, por decirlo, los que salgan así, como más apagadetes, están agotados, vale, es que se han vendido demasiado, en este caso, pues, el FIFA, bueno, el EA Sports FC 24, para la plataforma de Xbox, ha volado, no hay más, vale. Entonces bueno, ahí lo tenéis, mira, tenéis a la Assassin's Creed, para la plataforma de Uplay, juegazo el Satisfactory, juegazo, juegazo. Mira, tenéis, por ejemplo, tarjetas de, 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 de prepago de la, de la, de la Play. Entonces bueno, echarle un vistacín, eh, vale, porque hay cosas que pueden interesar mucho. Personalmente, ¿qué os recomiendo? Pues, eh, claro, aquí ya depende un poco de los, de los gustos de cada uno, vale, o sea, empecemos por ahí. Pero bueno, Fútbol Mario nunca decepcionan, eh, los Spiderman, tanto este como el otro son muy divertidos. El Dreadge es un juego bastante chulo, bueno, el God of War es un juegazo también. El Dreadge es muy bueno, eh. Eh, bueno, Skyrim, ¿qué hay que decir? Los Total War, eh, este no lo juego este Total War, pero bueno, los Total War a mí me gustan en general. Este Mario está muy divertido, la verdad, este Super Mario está muy divertido. Muy divertido. Eh, bueno, el nuevo God of War, el nuevo Assassin's, Starfield está correcto, está correcto. El City Skylines yo me esperaría, está un poco pochete. El Detroit está bien, pero es una película, entre comillas. Dark Souls, los Souls son buenos, siempre el Outlast está, bueno, es el 2, es mejor el 1, al menos para mí. Forza, gran juego, la verdad, juegazo. Entonces, bueno, y el Gollum, nada, ni lo toquéis. Eh, entonces, bueno, simplemente echarle un vistazo, vale, entonces simplemente indicároslo y ya está. Tampoco quiero alargar esto en exceso, quería enseñaros esto, enviaros la oferta, o sea, indicaros la oferta y listo. Dicho esto, pues por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!